Y en la Plaza Bolívar ha iniciado toda la recolección de los bolivarianos, los patriotas, los chavistas que están allí colocando su firma. Vamos a ver de inmediato con nuestra compañera Marellis Volcán lo que ocurre en el lugar. Adelante, Marellis. ¡Déjate, Marellis, Nicolás! Bueno, yo estamos desde la Plaza Bolívar iniciando el proceso de recolección de firmas por la paz. Estamos convocados por nuestro presidente Nicolás Maduro y que reúne a todo el pueblo bolivariano en todas las plazas bolívar del país, recolectando firmas para entregarle una carta que aquí elaboró nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta carta será entregada por el pueblo bolivariano con su firma al pueblo de los Estados Unidos. En esta carta el presidente Nicolás Maduro hace un exhorto al gobierno norteamericano a cesar contra la violencia y la injerencia activa contra la patria de Bolívar y Chávez. Al mismo tiempo le hace un llamado al pueblo estadounidense, pueblo que está cansado de tanta guerra, de tanta violencia para que actúen y paren la convocatoria a guerra que está tramitando el gobierno de Trump, apoyado por la oligarquía nacional e internacional y por los traidores de la patria. Además, en este formato estaremos recogiendo firmas del pueblo bolivariano que vamos a comenzar aquí en esta Plaza Bolívar. Aquí estamos rodeados de los constituyentes de todo el país que se van a desplazar por todo el país en la recolección de firmas. Estamos aquí con nuestra alcaldesa, con la jefa de gobierno, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, con los trabajadores y trabajadoras, con los motorizados, con los sectores sociales, todos aquí reunidos en la Plaza Bolívar para iniciar este proceso de recolección de firmas. Yo le paso ahora el micrófono a nuestra alcaldesa para que ella nos informe cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar en Caracas y en el resto del país. Gracias, Darío. Bueno, como ya lo decía Darío, queremos desde aquí, desde Caracas, desde la Plaza Bolívar de Caracas, cuna de libertadores, saludar al pueblo entero. Hoy nos encontramos aquí, como lo ha dicho nuestro pueblo, por la patria, por la paz y por Nicolás, dando una muestra de apoyo a nuestra revolución bolivariana y enviando un mensaje contundente al Imperio Norteamericano, a su presidente y muy especialmente al pueblo de los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí reunidos, abuelos, abuelas, trabajadores, trabajadoras, constituyentes de la patria, concejales y concejalas, hombres y mujeres, jóvenes, que amamos la paz, que luchamos por la paz, que defendemos la estabilidad política y la patria de nuestro pueblo. Nuestra paz, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, tiene apellido. Es paz con justicia social, paz para estudiar, para producir, para trabajar, paz para seguir profundizando el plan de incorporación de compañeros y compañeras al sistema de misiones y grandes misiones. Y por eso hoy, en todo el país, arranca este proceso de recolección de millones de firmas. Convocamos a todos los patriotas, a todos los nacionalistas, a todos los hombres y mujeres de bien, que amamos la patria, que amamos el suelo, que amamos nuestra identidad, a que nos movilicemos a todas las plazas y a todos los puntos que a nivel nacional vamos a estar instalando con todas las fuerzas revolucionarias para recoger millones de firmas que serán entregadas al gobierno norteamericano y al pueblo norteamericano. Como ya lo decía nuestro diputado Darío Vivas, esta recolección de firmas está antecedida por una carta de nuestro presidente Nicolás Maduro, el único presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela, quien le envía un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de alegría, una convocatoria a la vida y al respeto a la vida, tanto al pueblo norteamericano como a su gobierno. Así que ratificamos la convocatoria a que salgamos todos, todos los patriotas, todos los hombres y mujeres que amamos nuestra patria, a sellar nuestro compromiso de lealtad con la revolución, nuestro compromiso de lealtad con el gobierno bolivariano, nuestro compromiso de lealtad con la paz para nuestro pueblo, con nuestros niños, nuestras niñas, firmando, como vamos a hacer ahorita mismo en esta planilla, dando un sello, como ha dicho nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Leales siempre, traidores nunca. Así que con los convocamos a todos, Darío, Carolina, compañeros diputados, ministros, vamos a arrancar ya con la firma para enviarle un mensaje contundente al imperio. Nosotros firmamos por la paz y apoyamos a Nicolás. Por la patria, por la paz, por Nicolás. Vamos a firmar esta carta que dice, entre otras cosas, si algo se es de pueblo, porque tal como usted es hoy, un hombre de pueblo. Nací, crecí en un barrio pobre de Caracas, me borgué al calor de las luchas populares y sindicales, en una Venezuela sumida en la exclusión y la desigualdad. No soy un mandante, soy un trabajador de razón y de corazón, que hoy tengo el gran privilegio de presidir la nueva Venezuela, arraigada en un modelo de desarrollo inclusivo y de igualdad social que forjó el comandante Hugo Chávez en 1998, inspirado en el legado bolivariano. Esto es una parte de la carta que envía el presidente Nicolás Maduro a los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos y a los gobernantes de los Estados Unidos para que cesen la violencia, para que cesen las sanciones, para que cesen la conspiración, para que cesen el bloqueo, para que cesen los golpes de Estado, para que trabajemos juntos en función del desarrollo humano, de la vida, de la paz, de la tranquilidad y del bienestar de nuestra gente. Aquí tenemos también a nuestra compatriota, jefa de gobierno. ¡Que viva la patria! En nuestro pueblo entonces, a partir de este momento, camarada Ericka Parías debe plenar todos los espacios donde nosotros veamos la carta que nuestro presidente Nicolás Maduro envía al pueblo estadounidense, bien como lo decía nuestro camarada Darío Viva, para que cesen el hostigamiento a nuestro pueblo, para que cesen las sanciones y para que nosotros, de manera soberana e independiente, sigamos avanzando con nuestro destino. No queremos guerra, pero justamente por eso estamos avanzando con todos estos instrumentos. Somos un pueblo de paz. Le decimos al mundo, Venezuela es un pueblo de paz. Vamos entonces todos con nuestra lealtad, con nuestro compromiso patrio como venezolanos, a plenar los espacios, que sean muchas las firmas que recogamos acá, como van a ser millones de venezolanos que queremos la paz. Adelante camarada. Bueno, son las consignas. El hombre de paz se llama Nicolás. El hombre de paz se llama Nicolás. El hombre de paz puso el pueblo y ahí se quedará. El hombre de paz se llama Nicolás. Nicolás, ahí lo puso el pueblo y aquí se quedará. Bueno, aquí estamos. Van a estar pasando por la Plaza Bolívar en las próximas horas, en los próximos días. Todas las fuerzas nacionalistas, todas las fuerzas patriotas, todas las fuerzas que amamos Venezuela, vamos a estar pasando día y noche y vamos a disponer de todo este espacio para que se manifieste el amor del pueblo venezolano por la paz. Y vamos a seguir haciendo la convocatoria a todos los consejos comunales, a los comités locales de abastecimiento y producción, al sistema de misiones, grandes misiones, los trabajadores, los estudiantes, los cultores, intelectuales, que manifestamos nuestro amor por la patria, los convocamos a que vengan a la Plaza Bolívar de Caracas y a los distintos puntos que vamos a estar instalando en nuestra ciudad para dejar con nuestra firma en este documento tan importante que se enviará hacia los Estados Unidos con la carta de nuestro presidente la prueba más fidedigna de la lealtad, del compromiso, de la voluntad de seguir luchando y de seguir siendo libre. Hay aquí algunos compañeros constituyentes, aquí está el camarada Argoti, también de Caracas. Argoti convoca al pueblo desde este micrófono, de esta plaza, de esta asamblea antiimperialista, convoquemos como constituyentes a nuestro pueblo a sumarse a esta gran caravana por la vida, por la paz, por la alegría y por el amor. Efectivamente, mi querida alcaldesa, mi querida jefe de gobierno, pueblo de Caracas, en este momento nosotros estamos firmando para llevarle esta carta al pueblo norteamericano, decirle que el pueblo venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo de solidaridad, es un pueblo llamado siempre a la bondad, a la humildad, y es un pueblo que no es enemigo del pueblo norteamericano, por el contrario, durante toda la vida hemos tenido más de 200 años de contacto con el pueblo norteamericano. Y le decimos también que su gobierno, el señor Trump, representante de los intereses del imperio norteamericano, está tratando de generar un conflicto con nuestro pueblo, en una situación en la cual el pueblo venezolano lo único que exige es respeto, respeto a su soberanía, respeto a su independencia. Durante más de 200 años, los venezolanos hemos luchado por nuestra independencia y por nuestra soberanía. Y hoy, una vez más, nos clama, nos llama el clamor de la patria para salir a defender esa independencia y para salir a defender esa soberanía. Por eso nosotros hacemos este esfuerzo de enviarle al pueblo norteamericano, al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo en general del mundo, de que nosotros estamos restiados con la paz y que el pueblo venezolano jamás va a levantar armas contra el pueblo norteamericano. ¡Viva la patria norteamericana! ¡Y viva la patria venezolana! Como lo dice el pueblo, es por la patria, es por la paz y es por Nicolás. Aquí también está el compañero Naúm Fernández, presidente de nuestro Consejo Municipal de Caracas y además organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela, un joven revolucionario. Naúm, invita a nuestro pueblo la importancia de este hecho histórico que está comenzando el día de hoy acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Bueno, en principio queremos darle nuestro mensaje contundente de amor, de paz a todo el pueblo venezolano. Hoy inicia una gran campaña. Esta campaña a la que convoca el presidente Nicolás Maduro con esta carta es la campaña por la paz. nosotros todos vamos a demostrar que aquellos que han hecho del medio internacional un escenario de combate contra nuestro país generando condiciones para demostrar en fase positiva que aquí en Venezuela hay una guerra civil, que aquí en Venezuela se violentan los derechos humanos, bueno, van a tener una respuesta contundente de este pueblo con millones de firmas que se van a recoger a nivel nacional. Y eso tenemos que decirlo enfáticamente. Nuestro pueblo es un pueblo que procura la paz es un pueblo que lucha por la paz y precisamente así nos lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro la paz hay que pelearla la paz hay que lucharla y este pueblo de lucha que ha dado mil combates contra aquellos burgueses que bueno debido a que tienen condiciones de financiamiento por el imperio norteamericano por el imperio capitalista y han generado condiciones bueno para montarse en tremendos aviones y irse a malponer a nuestra patria nosotros queremos mandarle un mensaje desde la familia humilde venezolana aquella familia que trabaja aquel trabajador aquella ama de casa aquella mujer que lucha que también trabaja que crea a sus hijos a nuestra juventud aguerrida y combativa bueno nuestra juventud nuestra familia que no quiere la guerra que no hoy que está en contra de la invasión que nos están proponiendo algunos actores aquí de la derecha venezolana y que han intentado generar condiciones solicitando una fulana ayuda humanitaria para meter aquí ejércitos extranjeros la respuesta de este pueblo que ustedes van a ver en estos cuadernos de esta firma es la respuesta del pueblo Diego Chávez es la respuesta del pueblo de Simón Bolívar es la respuesta del pueblo que ha peleado su independencia y que está precisamente en el camino de la soberanía que viva el pueblo venezolano que viva la revolución bolivariana ¡Sí! ¡Laaaaaah! ¡Viva! ¡Viva!